Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Hasta que la Plata no se pare, es el capítulo 74. Pues para este avance vemos que Alejandra está bastante preocupada porque va a perder la casa y tiene que solucionar esto como sea. Luego veremos que el padre Torres irá a un de papeto a buscar a Milena, pues esta no quiere ir a su casa y su familia está bastante preocupada. También veremos que Jaime le expresa al capataz de la hacienda de los Maldonados, que él está seguro de que ahí están pasando cosas muy graves. Jaime ya está descubriendo toda la verdad de lo que ha hecho Luciano. También veremos que Méndez está a punto de ser contratado en la empresa donde estaba Alejandra, pues este le dice al jefe que cómo se le ocurrió haber despidido a Alejandra, que cometió un gran error, pero este le dice que ningún error, porque ahora lo va a contratar a él. Obviamente Méndez se sorprende y lo más seguro es que él no acepte este empleo.